Escúchame bien, te vas en ese avión. Yo me quedaré aquí hasta ver que ha despegado. Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que si no coges ese avión lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Yo también tengo mi labor que hacer y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer no puedes tomar parte. No, 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 escúchame tú. Es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos, no llores. Siempre nos quedará París. París. CC por Antarctica Films Argentina